El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo lo de Dios por Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre esta comisión y permanece para siempre y la alegría del Señor lo de los que le fallece y nos gracias a Dios damos un aplauso a la bendición Te doy gracias Jesús por haberme encontrado por haberme salvado Te doy gracias Jesús Te doy gracias Jesús por haberme encontrado por haberme salvado Te doy gracias Jesús hoy hace el camino y hacia Él me dirijo es la senda bendita que representa al Hijo Te doy gracias Jesús Te doy gracias Jesús por haberme encontrado por haberme salvado Te doy gracias Jesús hoy Jesús es mi Señor te doy gracias Jesús es fácil es fácil es fácil te doy gracias Jesús 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 gracias Jesús te doy gracias Jesús 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 gracias gracias Jesús gracias gracias